Bueno, en este momento se está comenzando a girar la parte de la casita, la última parte porque ya está girada además, entonces ya prácticamente está viniendo abajo va para abajo la casita, va para abajo va para abajo la casa ya está quedando está quedando ahí está a ver cómo queda después esto